El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, concluyó hoy su visita oficial a China, la cual calificó de exitosa y dijo que dará un nuevo impulso a los nexos bilaterales entre las dos naciones. Y la visita nuestra nos ha permitido impulsar, después de la pandemia, esas relaciones, ya no solamente en lo político, que siempre han sido muy sólidas, sino en lo económico y en lo comercial. Es decir, pudiéramos calificar como que existe en estos momentos una revolución en las relaciones económicas y comerciales entre Cuba y China. Y en sentido general, el presidente Xi Jinping planteó la voluntad del gobierno de apoyar a todas las empresas chinas en ese fortalecimiento e intercambio en lo económico y lo comercial entre los dos países. Durante su estancia en el gigante asiático, el premier cubano sostuvo conversaciones oficiales con el presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo, Li Xi'an, en las cuales ratificaron la sólida amistad que une a ambos países y la voluntad de fortalecer los lazos en todas las esferas. Marrero Cruz fue el único jefe de gobierno de un país latinoamericano, invitado por China para asistir a la sexta exposición internacional de importaciones en Shanghái, y aseguró que una amplia delegación de empresas de la isla caribeña asisten a esta feria y han logrado importantes acuerdos para acceder al mercado chino. En sus jornadas de trabajo en China, que incluyeron visitas a las ciudades de Shanghái, Beijing y la provincia de Sichuan, el alto dirigente cubano destacó las potencialidades y la voluntad de ampliar la cooperación multisectorial al visitar diversas compañías y dialogar con empresarios, autoridades y líderes del país asiático. Esta fue la primera visita de Marrero Cruz a China desde que asumió el cargo de primer ministro. Desde Beijing, China, Lonnie López, Irán Ciperasa, Prensa Latina Televisión.